Última hora, hay un party entre Dimensional Inns Niengozas de Puerto Grande están invitadas Los niengozos no entran porque las niengozas van a vacilar hoy día con los artistas Mujeres rompa fila, solo déjense llevar DJ sube el volumen que la noche está dispuesta si prefieren Pidan lo que quieren, un hombre que la rincona en la pared Mujeres rompa fila, solo déjense llevar DJ sube el volumen que la noche está dispuesta si prefieren Pidan lo que quieren, un hombre que la rincona en la pared Tengo muchas fanáticas que me siguen como farándula y tique pagatas y mucha práctica Ellas se ponen como locas por tomarse una foto, se luce cuando suena algo monstruoso Tengo muchas fanáticas que me siguen como farándula y tique pagatas y mucha práctica Ellas se ponen como locas por tomarse una foto, se luce cuando suena algo monstruoso Algo monstruoso, ritmo pegajoso, los dos paracardiaco se soltaron los ñengosos Hay mujeres maleantes, de booty grande, grande como pa' comer, como pa' comer y sin parar de Ellas quieren, no les conviene, tienen un booty grande y eso me entretiene Ellas quieren, ellas quieren, un hombre que solo la hagan sudar Y ellas quieren, ellas quieren, tienen un booty grande y eso me entretiene Ellas quieren, ellas quieren, un hombre que solo la hagan sudar Tengo muchas fanáticas, que me siguen como farándula y tique pa' gatas y mucha práctica Ellas se ponen como locas por tomarse una foto, se luce cuando suena algo monstruoso Tengo muchas fanáticas, que me siguen como farándula y tique pa' gatas y mucha práctica Ellas se ponen como locas por tomarse una foto, se luce cuando suena algo monstruoso Chantadote me elevo, las negras no lo noten Culpable que la ñengo, el party que lo exploten Algonas con un toto gigantote, tremendo planetota Hacemos que reboten, un par de toques para el mate Que se ponga heavy, farándulas los selfies Ya estamos ready, para el campo, la patilla y el armitaño La plana y los Jordan, hay tiques para el año Viva el juego de luces la motiva, siempre quería Hasta el otro día, ni en cosa adictiva consiguió lo que quería Y yo por supuesto vaya vida la mía Y rompe la fila, sale de la rutina Vengo con un ritmo mágico que te motiva Y déjate llevar, que la noche está larga pa' poternos a sudar Mujeres rompan fila, solo déjense llevar DJ sube el volumen, que la noche está dispuesta Si prefieren, pidan lo que quieren Un hombre que la rincone en la pared Tengo muchas fanáticas, que me siguen como farándula Y tique pa' gata sin mucha práctica Ellas se ponen como locas por tomarse una foto Se luce cuando suena algo monstruoso Demasiado loco, maniático Dale, tírate la selfie Demasiada aloba, demasiada crazy Múntate y verás como te pongo bien fina El respaldo del foo, el sepulturero Oye, andamos bien ready pa' la ñengusa No hay break Tredimensional y...